...pero eficaz. Si quieres llegar sin dar la nota, procura no golpear las latas. Mira donde pisas, un simple crujido revelaría tu presencia. No hay ningún ruido... ¡Esa es una cuerda trampa! El método perfecto para eliminar a los ciegos y los temerarios. ¿Sabes lo que hay que hacer? Atención, tenemos compañía. ¡Suscríbete al canal! Un hermano ha caído Hay un hombre Un cagador Esta me la pagarás Nos las pagarás Vendas Menu Razo ¿Qué? Quantito Tuve el cuerpo ¡Joder! ¡Era un buen chico! El puente es un lugar horrible, así que este es el plan. Yo te cubro a ti y tú me proteges a mí. Juntos lo conseguiremos. Pero no te hagas el héroe. Hoy no tengo ganas de morir. Máscaras antigas. ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Aquí estoy! ¡Botas! ¡Fu, tu 그대로! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Novan! Juntos lo tocan! ¡Manj後, stance! ¡Aquí estás! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Vosotros! ¡Abrid! ¡No dejéis que vuestros hermanos de dos piernas mueran en vano! ¡Es que estáis sordos! ¡Nos van a devorar! ¿Aquí nieblos habéis pedido arrastras con vosotros? ¡Nieblas! ¡No son incendios! ¡Arráncate! ¡Vamos a salvarle ese culo! ¡Aquí va la muerte! ¡Estamos de suerte! ¡Zapá! ¡No hazle! ¡Estállado! ¡Estállado! ¡Pumquemosle! ¡Nos van a destruir! ¡E Country! ¡结 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!